bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas bueno mi gente sale a la luz vídeo donde se ve a tecach y sistinay y ahí la aspiran tener una fuerte discusión vigente así que vamos a ver estos videitos de ya el link y tecach y teniendo una tremenda discusión allá en miami quiero que tú sea el jurado y me diga que tú opinas de estos videitos que se filtraron en las redes sociales suscríbete y déjame tu tremendo like veamos el vídeo y ahora me me prenda basura mira este lo que usted cosa de marketing se ubica le regale cosas a las mujeres y después se lo quita yo no tengo nada dónde está lo mío mi dinero mi dinero miran basura del diablo basura y tu álbum se puso número uno por mi basura que lo cogiste conmigo pero cogiste vamos a la policía si es verdad tiene que grabar porque nadie sabe cómo tú eres en la vida real mira sí 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 sí